¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bueno pues hoy les traigo una información muy importante para los que les gusta hacer ejercicios, hacer rutinas Pues yo desde hace tiempo he estado buscando una aplicación que se adapte a mis, ahora si a los ejercicios que yo hago, a las rutinas que yo hago Pero pues la verdad batallé bastante, pero pues encontré al fin una aplicación pues muy bonita que a mi me ha gustado bastante Y pues les quiero compartir, a todos los que me comenten, que se suscriban a mi canal, les voy a enviar el enlace para descargarlo Y pues también quiero mostrarles como es que funciona esta aplicación, si dan cuenta tenemos aquí, dice prepárate, 30 segundos, tenemos 30 segundos para prepararnos Y luego dice entrenar 15 segundos, pues son las rutinas que vamos a hacer, que constan de 4 rondas, 15 segundos cada uno Y pues son 4 rondas diferentes y pues son constan de 15 ciclos, entonces vamos a ver como es que funciona la aplicación Prepárate Tenemos 30 segundos para prepararnos En ese tiempo podemos calentar o no se, hacer este, lo que tengamos que hacer para prepararnos para el ejercicio Y después de los 30 segundos vamos a empezar con las rutinas o con las rondas Pueden ser de las rondas que ustedes este, pues mejor se adapte a sus necesidades Empezamos con la primera ronda, son este, son 15 segundos Ahí está Y después de esto vamos a cambiar otra ronda, otro ejercicio 3, 2, 1 Cambiamos ejercicio Cambiamos ejercicio, otros 15 segundos Vamos con la tercera ronda 3, 2, 1 Vamos con la segunda ronda Perdón, con la tercera ronda Y también son 15 segundos de entrenamiento O de ejercicio 3, 2, 1 Entrenar Y vamos con la última ronda Igualmente es otra Otros ejercicios de 15 segundos pueden hacer, no se, este, cualquier ejercicio que ustedes crean conveniente 3, 2, 1 Descansar a C Ahora tenemos 15, perdón, 30 segundos de descanso Y nos faltan 14 rondas de 15 Entonces así como va esto avanzando Vamos a esperar y van a ver como este Va disminuyendo los ciclos 3, 2, 1 Ahí está, nuevamente empezamos Yo creo que es muy, muy buena esta aplicación 3, 2, 1 Entrenar Nuevamente tenemos otros 15 segundos Tenemos otros 15 segundos de entrenamiento 3, 2, 1 Entrenar Ahí está, vamos con la otra Y nos quedan, aquí también nos marcan esta parte de arriba El tiempo que nos queda 3, 2, 1 3, 2, 1 Entrenar Vamos con la última ronda Y después tenemos 30 segundos de descanso 3, 2, 1 Descansar a C Ahí está Bueno vamos a pausar la aplicación Como se acaban de dar cuenta Pues la verdad es una aplicación bastante buena y bastante útil Los que gusten obtener la aplicación Les voy a compartir Les voy a compartir el enlace de descarga Para que ustedes puedan descargarlo Y puedan hacer sus rutinas Sus ejercicios Para este Pues ahora si obtener este Quizás bajar de peso Quizás bueno En fin tenemos diferentes necesidades Entonces pues yo creo que Esta aplicación se adapta A cualquier rutina A cualquier ejercicio Que ustedes quieran realizar Pues amigos los invito Para que se suscriban a mi canal Me regalen un me gusta Y compartan este video Para que llegue a más personas Nos vemos amigos En el próximo video Bye